Llamaron la atención de la gente por su enorme magnitud. Son las nuevas grúas de alto tonelaje que van a trabajar en las faenas del futuro puente sobre el canal de Chacao y que ya están en Pargua, en la región de Los Lagos. En nuestro sitio web www.portavosnoticias.cl le contamos que las autoridades aseguran que la construcción sigue adelante a pesar de la incertidumbre que generaron los problemas financieros de uno de los socios del consorcio internacional a cargo del puente. La nota es de Inet Puerto Montt. Ya están en Pargua las maquinarias de alto tonelaje que permitirá la continuación de faenas del futuro puente sobre el canal de Chacao. La maquinaria proveniente de Catar podrá levantar más de 300 toneladas. Además de eso, se cuentan dos camiones que bombean hormigón y cuatro generadores eléctricos de alta potencia. Son unas señales bastante importantes para nosotros, para la región. Es muy importante, digamos, que este proyecto siga avanzando en forma segura. Por eso hemos tomado y hemos dicho que la revisión del diseño de ingeniería se está haciendo totalmente detallada. Y cuyo diseño se espera esté listo en los próximos meses para que la construcción propiamente tal de la megainfraestructura se inicie a fines de año o principios del 2017. El ministro ha permitido replantear el proyecto en el sentido de que se pudiesen ejecutar obras en forma paralela. Esto obviamente tiene que pasar por Contraloría, pero va a permitir también recuperar algunos tiempos de los cuales se perdieron en la etapa de revisión. Los chilotes, en tanto, están expectantes ya que comienzan a ver cómo su sueño empieza a materializarse. Estamos súper contentos. Es primera vez que yo estoy acá. La verdad es que es una realidad el puente Chacao, para quienes todavía no creen en esta mega obra. Y es lo que nosotros vamos a transmitir. La verdad es que muy contentos de estar acá y yo creo que poco a poco se están cumpliendo los protocolos de esta construcción que va a beneficiar a todos los chilotes. Consultado por la prensa acerca de un posible aumento de presupuesto que habría solicitado Hyundai, el Ceremonio de Obras Públicas sostuvo que es necesario analizar el diseño e ingeniería que aún no está listo para determinar si corresponden a obras extraordinarias o no. Esa cifra oficialmente no está solicitada al Ministerio de Obras Públicas. Lo que sí se ha hecho es un... o sea, digamos, se ha comentado, digamos, de que las exigencias respecto a las normativas sísmicas pudiesen implicar mayores costos al contrato. Contreras también recalcó el trabajo que se está realizando en materia de revisión de los estudios de ingeniería a fin de constatar que todo se realice según lo planificado. San Felipe está de fiesta y celebra con un desfile oficial el tradicional Tedeum en la Catedral y una serie de actividades. En nuestra página de Facebook le contamos que esta ciudad del Valle de Aconcagua comienza así a festejar sus 276 años, que es un lugar que nace en plena época colonial y que enfrenta el desafío de modernizarse sin perder su historia. ¿Cómo celebran sus habitantes? Valentina Denequen de BTV2 nos cuenta. Un impecable desfile de aniversario se llevó a cabo en San Felipe. La ciudad tres veces heroica celebró a lo grande su cumpleaños número 276, en donde nadie quiso quedarse afuera de la celebración, porque además de todos los actores de la sociedad civil y militar que desfilaron en calles salinas, según las autoridades, este año existió mucha más gente que en desfiles anteriores. La jornada de aniversario comenzó temprano en la mañana con el saludo oficial del Orfeo Municipal al alcalde y los concejales. Luego las autoridades participaron del Tedeum ecuménico en la Catedral, el cual fue presidido por el Obispo de San Felipe, Cristian Contreras, para luego dirigirse hasta Calles Salinas, por donde se llevó a cabo el desfile. Nos tiene emocionado, emocionado la participación ciudadana. Nosotros desde que llegamos al municipio, hemos dicho que la participación ciudadana es lo más importante para sacar adelante proyectos de ciudad y lo que nosotros queremos, construir una ciudad de futuro. El gobernador Eduardo León destacó por su parte la gran cantidad de gente que asistió. Muestra de las ganas que tuvieron los vecinos de participar en el aniversario número 276 de San Felipe. Bueno, fue un gran desfile, la verdad que uno de los desfiles más vacíos que yo he visto acá en San Felipe. En tanto, el concejal Dante Rodríguez comentó que este podría ser su último desfile como concejal y también como profesor, ya que se va a retirar, por lo tanto, no podrá volver a desfilar por los colegios en los que trabajaba. El último desfile sería para mí, si yo no soy concejal, hoy día habría sido el último desfile, porque yo me acojo, retiro de la educación, llevo 45 años trabajando en la escuela industrial y en varios colegios aquí de San Felipe. Esa sí que es despedida. Yo estoy muy contento de haber participado y ojalá que esta tradición de que todas las fuerzas vivas de la ciudad participen en el día de su cumpleaños se mantenga por mucho tiempo, porque es una forma de crear identidad y apego de la gente con su propia comuna. El destacamento yungay, los voluntarios de la Cruz Roja, damas de amarillo, morado y blanco, bomberos, grupos de adultos mayores, discapacitados, motoqueros y, por supuesto, todos los colegios de la comuna desfilaron frente a las autoridades, rindiendo honores a los recién cumplidos 276 años de la tres veces heroica Ciudad de San Felipe. El desempleo es un problema que preocupa a la provincia de Linares y muchos quieren aprovechar este momento de cesantía para poder capacitarse. En nuestro Twitter, arroba Portavoz Chile, le contamos de los más de 2.000 cupos que el programa Más Capaz abrió para perfeccionarse en distintos oficios. Además, habrá cursos inclusivos para personas con discapacidad. Cecilia Rojas de TV5 de Linares nos cuenta. Con el último indicador de 9,3% de desempleo en la comuna de Linares, aprender oficios parece una buena alternativa para diversificar las opciones laborales. Por ello, más de 2.000 cupos de capacitación ofrece el programa Más Capaz en la provincia de Linares. Todos tienen desde tres cursos hacia arriba, dependiendo de las necesidades de cada una de las comunas. Esto es por Más Capaz y también más adelante vamos a tener capacitación para varones también en otras líneas de CENSE. CENSE y el gobierno provincial motivaron a las personas interesadas a inscribirse lo que pueden tramitar en el edificio de gobernación. Me inscribí en el curso de capacitación de electrónica y mecánica. Es muy buen curso porque igual, generalmente, para las personas que no tienen estudio o si quieren ir estudiando, es genial. Vamos a tener una capacitación hoy, la posibilidad de formación y capacitación a más de 2.000 personas. Jóvenes hasta los 29 años y mujeres hasta los 64 años que pueden acceder. ¿Cómo pueden inscribirse? En la página www.cense.cl. Van a poder ir viendo los cursos que ya se encuentran abiertos y aquellos que van a ir día a día también poniéndose a disposición de la comunidad. Pueden postular mujeres entre 18 y 64 años de edad y hombres entre 18 y 29 años. También hay cupos para personas con discapacidad en dos modelos, inclusivo y especializado. En la provincia de Linares tenemos cursos de crianza, de reinas, de abejas reinas, tenemos paneles fotovoltaicos, tenemos mecánica, tenemos manejo de frutales. Eso es lo que tenemos abierto, mucamas, veintitantos cursos en la comuna de Linares, más de 10 cursos en Colbún, en Yerbas Buenas, en Longaví. Y ya todas las semanas, todos los días vamos abriendo cursos, ya tenemos como seis cursos abiertos en Linares. Para las ocho comunas de la provincia también estará disponible la plataforma www.cense.cl para realizar la postulación. Muy bien, antes de despedirnos recuerde que puede revisar nuestro informativo completo en cualquiera de nuestras plataformas. En la página web www.portavoznoticias.cl Puede seguirnos en la cuenta de Twitter, arroba Portavoz Chile, en nuestra página en Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. Portavoz Noticias es el esfuerzo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel. Como siempre, muchísimas gracias por informarse con nosotros. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias.